Seguimos con la definición de los inventarios de Ansible. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es ver cómo funciona la definición de patrones o grupos dentro de los inventarios de Ansible. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? Muy sencillo, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es definir un determinado conjunto de patrones dentro de los inventarios de Ansible que nosotros tenemos definidos para luego poder filtrar en qué máquinas queremos colocar las cosas o en qué máquinas no, ¿vale? Entonces, estos patrones que nosotros vamos definiendo tienen que estar presentes dentro de los ficheros de inventario. Es decir, dentro del propio fichero de inventario tienes que decir qué máquinas pertenecen a qué patrones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar un patrón definido dentro de un fichero INI, lo que tendríamos que hacer sería definir con los corchetes, ¿no? El nombre del grupo que nosotros queremos definir. En este caso, por ejemplo, serían web servers. Lo que colocarías dentro, o sea, justo debajo de esa definición, serían las direcciones IP o los nombres de las máquinas que nosotros queremos gestionar. Esto, evidentemente, puedes hacerlo inicialmente o por IPs o por nombre de máquina, pero lo habitual normalmente suele ser por nombre de máquina, ¿vale? ¿Cómo lo harías en un fichero donde tienes definidos los nombres de las máquinas? Pues exactamente igual. Definirías entre corchetes el nombre del grupo que quieres definir y justo debajo podrías definir directamente los nombres de las máquinas que estén colocadas dentro de este grupo que tú tienes definido. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es, vale, tú puedes tener un inventario con un montón de máquinas diferentes, pero luego tienes que darle grupos a esas máquinas. Entonces tendrás que definir, yo qué sé, por ejemplo, podría ser por el sistema operativo que he instalado, puede ser una combinación del sistema operativo por, por ejemplo, diversión del sistema operativo, ¿no? Porque si tienes que instalar actualizaciones es posible que tengas diferentes equipos de gente, ¿no? Alguien que se encargue de la instalación del sistema operativo, alguien que se encargue de la instalación de la base de datos, alguien que se encargue de la instalación, por ejemplo, del sistema middleware, ¿no? Del sistema de ejecución de las aplicaciones, ¿no? Más luego el equipo que tiene que desplegar la aplicación directamente dentro de ese sistema. Entonces, esas tres categorías suelen funcionar bastante bien, ¿no? Es decir, sería sistema operativo más versión, podría ser también sistema de middleware, yo que sé, WebLogic, J-Boss o lo que sea, más la versión que tú estás utilizando dentro de ese J-Boss, y, por supuesto, ¿no? Ya la distribución de los equipos que tú quieras hacer a partir de ese punto, ¿no? Entonces, ¿puedes hacer grupos de grupos? Sí, sin ningún tipo de problema. Puedes estipular, puedes meter unos grupos dentro de otros grupos y podernos hacer perfectamente sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? ¿Cómo puedes utilizar luego esos grupos? Pues muy sencillo. Al igual que antes, por ejemplo, me habéis visto hacer un Ansibles Espacio All, que serían todos los equipos que están definidos dentro del inventario, en SM Ping, tú podrías utilizar perfectamente un Ansible Espacio Web Servers, o el nombre del grupo que tú quieras, ¿no? Menos M Ping, y eso se ejecutaría ese módulo, ¿no? En el Ping que nosotros hemos definido solamente en ese grupo. O en todas las máquinas de un punto, o en todas las páginas de los Web Servers que nosotros tenemos definidos. Vale, vamos a ver esto directamente sobre la práctica y vamos viendo un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Vale, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, si voy al ejemplo 02, ¿vale? De patrones, veis que aquí ya la cosa empieza a ponerse un poco más intensita, ¿vale? Pues si os dais cuenta, tenemos un inventario normal y corriente, voy a verlo aquí arriba, ¿vale? Donde veis que aquí tengo dos elementos diferentes, un Web Servers y un Ubuntu, veis que, por ejemplo, podrían ser dos máquinas diferentes. Podría ser un inventor IDNS, por ejemplo, donde veis que aquí tengo el ejemplo que habéis visto básico, solamente un único servidor, digo, perdón, un único grupo con dos servidores, ¿vale? Esto podría hacerse perfectamente. Claro, si yo hago el Ansible Inventory y le digo directamente menos i Inventory DNS, ¿no? Y le digo menos menos list, ¿veis lo que me saca, no? Tengo un único grupo, que en este caso sería Web Servers, con dos hosts, que serían en este caso U1 y U2, ¿vale? Tal como lo tengo definido. Si yo me voy al fichero Ansible.ccg, veis que en este caso, vamos a visualizarlo aquí arriba, veis que en este caso, por ejemplo, estaría tirando directamente de la máquina, ¿no? Que nosotros estamos configurando en este caso, ¿vale? Dentro del inventario básico. Voy a modificarlo y voy a decirle que voy a hacer el Ansible.ccg, pero que tire directamente, por ejemplo, del Inventory DNS, ¿vale? Y ahora os explico esta otra configuración que le teníamos configurada por aquí, ¿vale? Vale, si os dais cuenta, hasta ahora solamente habíamos visto lo que era lo del tema correspondiente a la definición del inventario dentro del fichero de configuración. Lo que vamos a hacer en este caso es definir también lo que sería el sistema de escalado de privilegios cuando vas a enganchar a la máquina. Me explico. Cuando tú vas a gestionar lo que es el fichero de configuración, tú normalmente tienes que decirle cómo se supone que ese usuario va a poder ejecutar las tareas que tú le vas a pedir por parte de Ansible. Claro, si tú esas tareas que tú quieres hacer en un determinado momento requieren en algún grado lo que serían permisos de acceso, es decir, permisos de administrador, permisos de root, para que me entendáis, será necesario hacer dos cosas. Uno, o el usuario al que tú le has dado acceso directamente a root, que no es recomendable, o ese usuario que tú has creado dentro de la máquina le has dado permisos de sudo, ¿no? Para que sea capaz de poder hacer sudo, ¿no? O poderse subir como administrador. Claro, eso también tiene que ir configurado dentro del fichero de configuración de Ansible, ¿no? Para que veáis un poquito por dónde va. Entonces, ¿cómo lo hace? O sea, a través de este privilege escalation que estáis viendo aquí, donde yo le digo que efectivamente tiene que convertirse en un usuario para poder ejecutar las tareas que requiera la administración. Le digo en qué, utilizando qué método, ¿no? Es decir, qué become method tiene que utilizar. En este caso sería utilizando el comando sudo. ¿En qué usuario se supone que se tendría que convertir? En este caso, en el usuario root. Y en este caso, claro, evidentemente, ¿no? Como no tenemos nada automatizado, nos tendría que pedir comando a comando, ¿no? La contraseña de ese usuario para poder convertirse en administrador, ¿no? Entonces, en este caso, yo le pongo true, ¿vale? Esto luego, cuando nosotros hagamos configuraciones en base a plantillas creadas en OWX o en Sibleta o en Automation Controller, todo esto se puede llegar a automatizar. O sea, esto es simplemente para hacerlo nosotros ahora de manera manual y ya está, ¿no? Cuando demos el paso a un sistema más automatizado con OWX, pues esto ya no hará falta. Simplemente lo configuraremos en la interfaz y ya está. Y lo haremos directamente a partir de ese punto. Entonces, como veis, simplemente he modificado el inventor y DNS, lo he creado, lo he metido y ya está, ¿vale? Simplemente vamos a guardar el fichero y vamos a ejecutar el ansible, ¿vale? En este caso le voy a decir webservers, ¿vale? Webservers y le voy a decir menos mping, ¿vale? Ahora veis que es la primera vez que lo veis, ¿vale? Es decir, que me está pidiendo la password que le va a dar al usuario que está instalado dentro de la máquina para poder convertirse en administrador de la máquina. Mira, en este caso le voy a poner alumno, ¿vale? Que es lo que nosotros le hemos dicho. Y si os dais cuenta tal como está definido tenemos pues eso 1 y U2 han sido capaces de poder entrar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque yo lo he configurado como webservers. Pero si os dais cuenta yo aquí tenía diferentes inventarios que podría llegar a utilizar ¿Veis que por ejemplo tengo este inventario groups, ¿no? Que está aquí definido si le voy a cat inventario groups ¿Vale? Veis que en este caso tengo ¿Vale? Tengo máquinas de Ubuntu ¿Vale? Y máquinas de webservers ¿Os dais cuenta que en este caso ¿Os dais cuenta, no? He tenido como que repetir ¿Veis, no? En este caso que estáis viendo es como yo puedo definir grupos de grupos ¿No? En este caso dentro de all estarán todos los grupos de tipo Ubuntu y todas las máquinas que están dentro de webserver En Ubuntu estará configurado así y en webserver está configurado así Entonces si yo lo marco tal cual y le digo que quiero utilizar Ansible le digo all por ejemplo ¿Vale? Y le digo menos inventory le voy a decir el inventory group ¿Vale? Groups Le digo menos mping Le digo alumno ¿Veis que en este caso debería ser vaya ahora creo que me ha dado problemas a la hora de poder enganchar entre 1 y 2 porque estos no son los hosts que se supone que deberían de estar configurados en ese caso A ver si vamos a hacer un LXC list uno tendría que ser esta dirección IP ¿Vale? 10.218 244 233 Vamos a copiarla Vamos a hacer el BIM del inventory groups ¿Vale? Y vamos a meterle aquí la dirección correcta del Ansible Host ¿Vale? Voy a meterle aquí ¿Vale? Voy a meterle este aquí exactamente igual y este exactamente igual y ahora miramos cuál es la otra dirección ¿Vale? ¿Vale? Esto sería correcto ¿Vale? Y el otro tendría que ser lo mismo pero terminar en 221 ¿Vale? 221 221 221 ¿Veis que esto es un poco repetitivo? Si os dais cuenta porque por un lado tengo bueno la definición está como duplicada entonces 1 y 2 están en Ubuntu están en webservers esto es perfectamente válido y de momento lo vamos a dejar como tal ¿Vale? Entonces bueno simplemente voy a intentar volver a ejecutarlo lo meto alumno y veis que en este caso pues veis que en este caso si está funcionando correctamente y si os dais cuenta ha detectado que son las mismas máquinas y no lo hace 4 veces sino que lo hace solamente una vez por máquina o sea que en este caso tal como nosotros lo tenemos definido estará más o menos claro lo tendremos más o menos claro como lo tenemos más o menos para funcionar o sea que en este caso estaría más o menos hecho entonces si os dais cuenta a nivel de patrones ya os he dicho ¿no? Es decir tú puedes definir dentro del fichero de configuración que tú tienes puesto que inventario quieres como siempre luego en el fichero del inventario puedes definir los grupos que tú quieras y luego vas repitiendo los servidores que van perteneciendo a cada uno de los grupos que tú tienes puesto ¿y qué haces luego a partir de ahí? Muy sencillo lo único que haces a partir de ese punto es decir cuando ejecutas el comando sensible es decir quiero que el comando sensible se ejecute sobre este grupo de máquinas y que le ejecutes pues este módulo que yo tenga definido a partir de ese punto entonces si os dais cuenta con esta práctica lo que hemos visto es muy sencillo es simplemente cómo definir las diferentes máquinas cómo van agrupándose en los diferentes grupos que vamos definiendo bien en un fichero de configuración con formato ini bien en un fichero de configuración con yml y luego nosotros a partir de ahí ya directamente ya podemos a través del comando sensible decir en qué máquinas o grupos de máquinas queremos ejecutar todo esto así que nada nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos profundizando sobre este tema que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.